Bueno pues aquí estamos en Chinga Loca bajando el equipo de Sirido Rumbandela Como pueden ver tenemos una parte Estamos en Chinga Loca y en Lechangos Está bajando Se ha grabado sus gatos El negro no puede con su estructura Pero ahí viene Que pedo Besando para el pinche gran bailazo al gato Bueno todo el equipo de Rumbandela Como pueden ver está el truck lleno Está bajando los Meyers El niño mira como hace que este niño mira Mira como hace que este es el niño Está por el tocual El niño mira Estamos en Elisabet Ahí viene Llevamos al segundo que se perdió Estamos bien tarde pero bueno ahí estamos Llega No wey esperate Ya no me acabe Ahí viene Ahí mira Aguanta? No wey Aguanta 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 Vamos para que vean como sufre ese sonigero Lo bajaron de cabeza pero lo bajaron bien completo En una pieza Ahí están las bases de micrófono Es el meyer Ah dormilón Pues debajo wey Debajo de las agarraderas De las agarraderas están Tienes como cómodas a allá wey Parece que llegas hasta allá wey Si llegas wey Esta bajando como puedes ver esta bien difícil la bajada Mételo las manos, mételo las manos abajo wey Espérate wey Bájalo No mames No, no me acomodo wey No, no me acomodo wey No, no, como si era cuando te lo bajaras de allá wey Bájate tío Chavo, dejatelo bajar Yo estoy bajando lo mas pesado ahorita Esto es lo mas importante Esto es lo mas importante que estoy bajando ahorita Que son las bases de micrófonos Le van a estar trabajando a Grupo Maravilla Aquí tenemos otro niño Porque trajimos dos niños El otro ya tiene bigote El otro ya no Ahí vienen los EAW El sistema EAW hecho en Tepito ¿Por qué no la cargan? Aquí no pasa ah No pasa Traen como medio kilo de pelo de gato pero suenan chingón Seguen bien, seguen bien Seguen bien Seguen bien Seguen bien El pelo de gato Así se va a agarrar mejor Y ahí vienen los poderosos MT4 Los metros Uhhh Pantando Pantando Pues Pantando Gracias.